Ok, hoy día hay buenas noticias, la verdad que están desde ayer, pero bueno eso Ya se ha anunciado el pre-evento del reboot de personajes en NA-INT Es lo que nos interesa la verdad, o sea ha llegado recontra rápido esto Yo pensé que iba a tardar como dos o un mes en más en salir el pre-evento y todo eso Pero lo han puesto ya, ya de ya, es como que estamos acá en el pre-evento Y ya luego creo que la siguiente semana es el evento ya del primer reboot Bueno, la fecha se está un poquito más adelante, así que voy a pasar a explicar lo que es el pre-evento Que nos dan como obtenerlo, sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Nos van a dar un pergamino más 9 de armadura, es una vez por cuenta Necesita ser nivel 90 o más para poder recibirlo, es manchareable Así que lo puedes obtener con cualquier personaje, lo pones en tu depósito Y te lo pasas a cualquier otro personaje, nada del otro mundo Ok, luego hay misiones bastante buenas porque nos dan diariamente 20 sades Y por semana nos dan dos foros stamp gold Lo cual esto está bastante, bastante bien Es gracioso que diga por semana porque el evento solo dura una semana Sin embargo, las sages es lo más atractivo de este evento Porque hace muchísimo, muchísimo que no nos dan sages Y bueno, el pergamino más 9 de armadura que también se agradece un montón Y luego sellos que han estado regalando por aquí y por allá Así que eso, los sages se obtienen haciendo 3 dungeons Tienes que ser nivel 10 o más Esto es por cuenta, así que no es por personaje, así que eso Tienes que hacer 3 dungeons, te van a dar 20 sages lurieles Estas son las depositables Y también haciendo 10 dungeons de tu rango de nivel Nivel 10 o más Te dan 2 foros stamp gold La cual está bastante bien Supongo para vender el TEAS y esas cositas Sellos gold Están dando montones Ok, y este es el tema del pre-evento Este video va a ser bastante corto La verdad no me quiero alargar mucho más Y también nos han publicado una nota bastante interesante Con respecto a las fechas del reboot de los personajes en el servidor NAINT Lo cual está genial Porque ya vamos a saber desde cuándo O cuándo van a llegar los reboots para nuestros personajes en este servidor Y bueno, ya esto está bastante próximo Ok, Charakter Reboot Pre-Announcement Acá nos están anunciando los detalles de que va a haber Los detalles y cambios que van a haber con respecto al reboot de personajes Acá nos ven Acá en primer lugar nos enseñan las fechas Lo cual estoy totalmente loco Porque esto es cerquísima O sea, el 17 de este mes Llega el primer Charakter Reboot Es decir, Elvor, Rena e Eevee Van a tener su primer reboot Este 17 A una semana estamos del primer reboot Luego, para fin de mes, el 31 de julio Llega Elessis, Ara, Ain Yo estoy con ansias ya de que sea fin de mes Carajo Bueno, eso Luego el tercer reboot Que es Aisha, Raven, Ad y Lavi Llega el 14 del siguiente mes Agosto Así que no queda nada Y luego el 28 de agosto Llega el de Chung, Luciel y Rose La verdad es que las fechas a comparación del KR O sea, es como un par de semanas de diferencia Yo pensé que iba a durar este Que se iban a demorar dos meses Un mes o más Y es como El primer reboot está a la vuelta de la esquina Y luego sigue el siguiente Y es como No, por favor Digo, sí Quiero mi puto personaje OP Y bueno, un poquito Lloraron un poquito Por los reboots malos Por no decir algunos nerds Ok ¿Qué nos mencionan acá Con respecto al Mind Update Content? Que esto significa El update relevante Que va a haber con respecto a los reboots Y es básicamente Lo que se ha explicado anteriormente Con respecto a los reboots Los stats de los personajes base Van a ser estandarizados Por así decirlo Van a estar iguales El HP base de los personajes Van a ser idénticos En todos los personajes Aún no entiendo bien Cómo va a ser esto exactamente Pero bueno Hasta que llegue Es que no voy a saber Porque luego sería comparar el HP mío Con el HP de un amigo Y ver qué tanto ha cambiado ¿No? El tercer punto también El tercer y cuarto punto Es lo que he venido repitiendo Desde que salió el reboot Que básicamente El tercer punto Es que Las clases físicas Van a escalar Daño físico A comparación del mágico Que ya da bastante igual Y las clases mágicas Van a escalar daño mágico En vez del físico O sea Ya no va a haber un escalado De físico mágico Cuando eres un personaje Netamente mágico O estos personajes híbridos Que al final No terminaron siendo híbridos Y es una vaina así ¿No? Bueno Básicamente los personajes físicos Van a ser físicos Y los personajes mágicos Van a ser mágicos Y ya está Y el punto cuatro Es que todos los tipos De daño Van a ser Respectivo Al job De dicho personaje Es decir Que si tú eres un hercher El daño De todas sus habilidades Y de todos tus ataques Se va a convertir Se va a convertir Netamente en mágico Y así con cada una De las clases De un daño dedicado Los commands attacks Los han ajustado Es como Ahí no tiene Nuevos commands attacks Así que Vale pito No sé Todos los personajes Ganan una skill Para evadir La skill andromeda Del avi Para todos los personajes Solo que cada personaje Lo va a tener A su estilo Por así decirlo ¿No? Que cada personaje No va a ser igual Uno del otro Así que eso Bastante bien Todos los personajes Van a tener 400 de mp Como mínimo Y los personajes Que tienen pasivas Que dan Más de 400 de mp Por así decirlo Porque El Blue End Tiene una pasiva De 150 de mp Y esa se la han reducido A 100 de mp Igual pasó Con la Codes Ariel Si no me equivoco Que tenía una pasiva De 150 Y se lo redujeron A 100 Así que Todos los personajes Supongo que van a tener Una pasiva de Más 100 de mp Y si tenías 150 o más Creo que te lo van a reducir A 100 Ya que estos dos casos Son los que han hecho El cambio De estos personajes ¿No? Y nada más Kills añadidas Para los personajes Y eso ¿No? Y bueno Cambio algunas habilidades Esto ya se explicó antes ¿No? Y eso sería todo Con respecto a este reboot La verdad es que Las fechas Están cerquísimas Están a fin de mes Para mi jersey roto ¡Ah! Y a esa skill rota Del puto Richter Que si bien Le han nerfeado A la pasiva A la skill Y como que lo compensa todo Y bueno Eso ¿No? Ya en sus comentarios Me dicen si están emocionados O querían un poco más de tiempo Para ver los reboots Pero mientras más se apuren Muchísimo mejor Creo yo Así que eso Me van comentando Lo que opinan Y aprovechen el evento Que las sagues Son difíciles de entender Adiós